El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar la que se le ha perdido? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!